En este video estoy explicando cómo cambiar las opciones que tienen en el Google Me a otro lenguaje. En este caso va a ser español. Cuando aprieta aquí abajo, o también acá tiene el mismo botón, va a empezar que todo está en inglés. Y cuando aprieta con el botón derecho, tienen donde dice Translate to English. Puede apretar eso y va a salir esta marca de arriba para el Google Translate. Aprieta ahí y estas tres, aprieta ese botón y puede cambiar el lenguaje. Entonces puedo buscar en esta lista otro lenguaje como español. Y ya cuando los otros, gente que están hablando en la llamada, están hablando en inglés, va a cambiar las palabras en español para leer. So if I talk in English, we will see that they translate into Spanish.